Escuchen. Yo no era influencer ni nada por el estilo. Ah, mirá vos. Es algo muy loco, está bueno, digamos, porque es algo que está al alcance de la mano. Roba de acá, roba de allá. Con un poco de fama y un poco de seguidores, conseguís un montón de cosas. Son chupasangres. Mirá lo que es el cine. Ya estamos preparados, con el fermer en la mano. Los motores en marcha, ya salimos a la cancha. La poesía musical, el rugido de motores, la pasión, corre por las venas. La familia Fierrera espera la carrera y el cantín del pido nos espera. Azarito Pum Pum, Corderito Pum Pum, Totó, Totó. Azarito Pum Pum, Corderito Pum, Pum Pum, Totó. Muy bien. Ahora las JPA hacen reggae e hicieron este tema para Corderito. Mirá, espectacular. Cuánto tal. Mirá que creatividad. Esto en Noruega no pasa. No, somos un país creativo. Pensá, pensá. Ves lo que es la creatividad, cómo se puede ganar Diderito. Fíjate. 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 Fíjate.